También por eso es el enojo, pero yo alcanzo a entender el enojo de una empresa que le habían entregado la construcción de una pista y que se iban a rayar, entiendo, de que se les fue su negocio, pero y los que no estaban metidos y están en contra de que se haya tomado la decisión de hacer el aeropuerto en Santa Lucía de Felipe Ángeles ¿en qué se les afectó? Si el país se ahorró más de 100 mil millones de pesos, más de 100 mil millones de pesos por no permitir esa tranza, ¿cuál es su enojo? Es irracional, no tiene que ver con lo económico, no se les afectó, al contrario porque ese dinero se utiliza para otras obras públicas en beneficio de todos No, es un asunto ideológico, es el dogma, es el pensamiento conservador y aunque parezca irracional, así sucede, pero bueno, así es la condición humana y no debemos estar aspirando también al pensamiento único a que nada más exista nuestra forma de pensar Apúntele bien No, la democracia es pluralidad, todo es cuestión de debatir Así como salen todas estas noticias falsas, así nosotros tenemos esta forma de comunicarnos y afortunadamente nos ven muchos Esta conferencia de prensa no es para presumir, pero la ven en todo el país ¡Gracias! 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 Gracias.